Amigo, como siempre, aquí se encuentra Dini Mero. Nada, en esta noche tan bonita, tan preciosa, voy a compartir contigo un secreto muy importante que viene siendo el poder de estar revisando nuestras notas. Déjame decirte, yo cada mes, cada dos días, tres o cuatro de cada mes, pues suelo siempre revisar mi pequeña agenda, o agenda, así como le llamo, pienso en el cuaderno de las hojas locas. Aquí pongo yo todo lo que se me ocurre, lo que voy aprendiendo de mis coches, de libros, de blogs, de conferencias, por a través de YouTube, de diferentes medios sociales. Pues todo lo que voy aprendiendo lo voy poniendo aquí, para luego compartirlo con ustedes por a través de YouTube, por a través de Facebook, por a través de LinkedIn, por a través de diferentes medios sociales, etcétera, etcétera. Y nada, aquí te voy a dar un concepto muy importante que aprendí ya hace un mes atrás, y creo que te puede ayudar bastante. Bien, dice así, piensa cada cinco meses lo que ha pasado en tu vida en esa escala de tiempo. Piensa qué has hecho, qué has disfrutado, con quién has disfrutado, en qué te convertiste y qué dejaste de hacer. Ser, hacer, tener. Qué hiciste, qué lograste y en qué te convertiste en esos cinco meses. Si la respuesta ven siendo, pues estoy exactamente igual que ahora, mi querido amigo, mi querida amiga. Es tiempo ya, es hora ya de empezar a cambiar. Es hora ya de empezar a cambiar la dirección que quizás esté llevando, porque puede que esa no sea dirección exacta, la que te ayude a ti a lograr lo que quieras. Porque en la vida, cuando realmente no estamos creciendo, cuando no estamos reaccionando, cuando no estamos realmente trabajando en nuestras metas, en nuestros objetivos, pues seguro que debemos estar enfocado en cinco mil cosas a la vez, y no iremos a llegar absolutamente a ninguna parte. Así que, piensa en lo que has hecho, en lo que has logrado, en lo que te has convertido en cinco meses atrás, aunque no haya sido mucho, pero tiene que tener un resumen de lo que tú has hecho para que sepas si estás así. Si va por la dirección correcta o va por la dirección incorrecta. En otras palabras, tú tienes que haber crecido intelectualmente, intelectualmente, económicamente, socialmente, a través de la salud. O sea, tiene que haber tenido un poquito mucho más de salud. O sea, haberte alimentado mejor. Escucha esto, eh. Económicamente, a nivel de salud, haber comido mejor, haber hecho mucho más deporte, haber crecido a nivel intelectualmente, haber crecido a nivel socialmente, y haber hecho cosas para tu vida, para que realmente empieces a construir tu futuro. Eso viene siendo una buena reflexión para hoy. Y si realmente, pues no has hecho absolutamente nada, mi hermano, mi hermana, empiece ya a tomar el control de su vida. Porque si realmente tú no tienes el control de tu vida, seguro que ese control, alguien más irá a tomar el control de su vida. Y cuando realmente alguien toma el control de tu vida, es cuando realmente tú empiezas a morir. Naciste solo y solo vas a morir. Y ahora es cuando realmente debes tomar el control de tu vida para que haga lo que quiera ser, viva donde quiera vivir, tenga lo que desees para tu vida, haga exactamente lo que tu mente, lo que tu intuición te está diciendo que haga todos los días. Así que, haz tu pequeña inspección de lo que has hecho en tus últimos 5, 6, 7, o el último año, para que sepas y realmente vas por el camino correcto o por el camino incorrecto para ver qué agregar, qué quitar, qué quitar, qué agregar, qué eliminar por completo y qué tienes que hacer para cambiar tu vida aquí y ahora. Dar el primer paso, tal y como yo lo di, hace años atrás. Yo antes no sabía idiomas, no sabía cómo hablar, no sabía cómo escribir, no sabía cómo compartir un mensaje por través de diferentes canales, de dar charlas, etcétera, ya hago eso perfectamente. ¿Por qué? Porque me puse ello, porque me puse a inspeccionar mi vida, porque mi vida tenía que crecer, revolucionar. Tú también, haz lo mismo. Ponte las pilas y nunca de un paso atrás.